Perfecto, estamos de nuevo y ahora, después de reiteradas consultas que nos están haciendo los oyentes, ya no vienen haciendo hace tiempo, nosotros desde la radio ya vimos la importancia también de, bueno, llegar a preguntar a un abogado conocido aquí en nuestra ciudad y son más que nada preguntas que la gente dice me sucede a diario pero no sé cómo resolverlo y muchos de estos trámites me parecen engorrosos y no muchas veces son así, no muchas veces darse baja a un servicio como el tema que vamos a estar tratando hoy es tan complicado como parece, pero uno ve que cuando termina de darse baja, por ejemplo, de un servicio de televisión, paga y más, te siguen insistiendo, te siguen llegando WhatsApp, te siguen llamando, te siguen llegando e-mails y uno decís pero hasta tengo miedo que me coloquen, lo verás. Bueno, ¿cómo no te va a molestar eso? Bueno, y buscamos desde acá algo que decir, un asesoramiento, en este caso lo trajimos al abogado Carlos Alemán Urquiza, abogado que va en nuestra ciudad ya hace un tiempo, que estás hace dos años y bueno, también trabajás para el ejército argentino, recibido en la UNE de Corrientes, en facultad que es la que estoy estudiando, ojalá dentro de seis años estemos hablando como colegas. Ojalá, ojalá. Estamos lejos todavía, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a toda la audiencia, bienvenido. Placer tenerte acá, te digo, y en este caso vamos a hablar, bueno, un tema que lo anticipaba, baja de servicio, ¿no? Sí. Mira, es un tema bastante recurrente en el estudio con respecto a la gente que intenta darse de baja de los servicios y no puede. ¿Por qué es tan complicado, o sea, darse de baja de un servicio? Yo digo servicio, para que entienda la gente, puede ser de internet, puede ser de una telefonía, puede ser también servicios de TV paga. Ahora sabemos que, no vamos a nombrar las compañías, pero hay muchas compañías, creo que las compañías de servicios son las que más denuncias tienen, ¿no? En defensa del consumidor. Sí. ¿La de telefonía, si no me equivoco? Telefonía y servicios de internet, tienen mucho. O sea, hoy con el auge de internet también lo que es los servicios de televisión a través de internet. Claro. También son muy, pero muy, muy denunciados, justamente por esta problemática, que la gente se quiere dar de baja y no lo puede hacer. Tal cual. Bueno, ¿y por qué es complicado? Mirá, si uno trata de ser bueno, por decirlo de una manera, y pensar para bien, uno podría llegar a decir que la gente que te atiende cuando vos querés llamar para darte de baja del servicio, está entrenada, por decirlo de una manera, capacitada, para evitar de que vos te des de baja del servicio y a cambio de eso, tratar de convencerte ofreciéndote algún descuento adicional, una bonificación, como le llaman ellos, que sería básicamente una reducción en la cuota mensual por determinado tiempo. Pero esa reducción, algunos lo sabrán, otros no, trae también consigo que te anclan a estar determinado tiempo contratado el servicio sí o sí. Sí, eso era, vos sabés que a mí me pasó algo parecido. Me quería dar de baja de un servicio y me... Es más, lo hice, pero igual, de todas maneras, cuando pagué la baja y más, me colocaron en el veraz. Tú vas a hacer todo un engrollo y decís que... Y no solamente están las personas que trabajan ahí entrenadas, sino que muchas veces te dicen, bueno, para darse baja del servicio en el call center, ¿no? Contáctese a este número. Y vas al número tú y nunca. Eso te estaba por decir. En el mejor de los casos en el que lográs entablar comunicación con alguien. Porque muchas veces que vos llamás por teléfono no te atiende nadie. Claro. Mirá, es un tema bastante complicado, teniendo que ser simple. ¿Por qué? Porque justamente la ley establece mecanismos para que uno pueda darse de baja a una simple solicitud. Con el solo hecho de decir, me quiero dar de baja, tendría que estar solucionado el problema. Pero son las compañías las que por ahí tratan de enmarañar la situación, tornando ese tipo de trámites algo imposible. Donde un agente normal está prácticamente, no te miento, han llegado consultas al estudio donde está tres meses queriendo comunicarse con alguien. Sí, es verdad. O sea, ni se quiere decir, no, trato de hacer la gestión y no. Se quieren comunicar. He tenido casos donde la gente llamaba y cuando decía, me quiero dar de baja al servicio, le cortaban el teléfono. Entonces, por ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hago? Claro, claro. Y muchas veces uno dice, bueno, me di la baja, pero tengo que pedir algo para darme la baja, para estar seguro del todo. Sí, 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 sí. Lo primero que uno tiene que pedir, por eso, volviendo al tema anterior, si bien están los canales donde dice, bueno, está el call center donde uno tiene que llamar para pedirse de baja. Si no lo puede hacer, hay otro tipo de canales para poder darse de baja, pero están, por decirlo de alguna manera, ocultos. No están accesibles al público en general. Uno tiene que indagar, indagar e indagar muchísimo para poder llegar a ese tipo de números telefónicos o mail corporativos donde uno puede llegar a pedir la baja. Ahora bien, cuando uno logra dar con ese tipo de contactos, bueno, el trámite es simple, pero a la vez tiene que ser concreto. ¿Por qué? Cuando vos me preguntas, ¿qué tengo que pedir para dar la baja a un servicio? Lo primero que uno tiene que pedir es el número de gestión. Número de gestión. Uno pide la baja y tiene que solicitar sí o sí el número de gestión. ¿Por qué? Porque ese es el número que queda sentado en el sistema y queda registrado la solicitud de baja del cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha pasado también, donde uno dice, me di de baja, sí, bueno, pero ¿cuándo? No, yo me di él, hoy estamos a primero de marzo, me di de baja el 17 de febrero. No, no, figura en nuestros sistemas. No, pero yo llamé y me di de baja, pero no figura. Claro. ¿Cómo corroboran ellos que te diste de baja? Porque por la llamada dicen, no, tengo acá registro la llamada, sí, y eso que no sirve. Exactamente. Vos pudiste haber llamado, según los sistemas de ellos, pudiste haber llamado para preguntar la hora. Claro. Pero ahí es donde está el asentado. Y como un recaudo extra, como una manera, entre comillas, de meter presión en la situación, porque he tenido casos donde la gente solicitó la baja, le dieron un número de registro, y ese número de registro en el sistema, cuando uno va a hacer un reclamo después, corresponde a cualquier tipo de gestión que no corresponda a una baja. Ah, claro. Es más, uno llega hasta a pensar de que la misma compañía, o le pone un tipo de sanción, ya sea económica o disciplinaria, al empleado que gestiona la baja, o no sé, obviamente es una opinión propia. O que te toman el pelo, para mí es esa, simple. Porque no tiene la culpa tampoco el que está del otro lado, en el teléfono. Bueno, yo le digo muchas veces, mirá cuando me quieren ofrecer un servicio, mirá, todo bien, yo no quiero ser malo, ni nada con vos, es que es tu trabajo, pero no me interesa el servicio. Por favor, no me llame más. Y aquellos que están trabajando también, anotame ahí en el sistema que no se contacte mal a este número. Claro. Obviamente, por ahí corre también un tema de cuestión de capacitación en marketing de quien te atiende. Claro. De tratar de obtener lo que se llama un remarketing o un maximizador de ganancias, de decir, bueno, no, por favor, quédate con nosotros y a cambio te doy, decime por qué te vas. Sí. Entonces, ante la razón del cliente, del por qué se quiere dar de baja, trata de encontrar una solución a ese problema y le dice, bueno, mirá, si te resulta muy caro, te doy un descuento por tantos meses y ahí volvemos al anterior. Pero te obliga a quedarte un año con nosotros. Claro, claro. Y te tienen enganchado nuevamente. Exactamente. Y más, te digo, cuando le das el débito automático, tarjeta de crédito ya quedó asociada, es como que le están entregando la mayoría al diablo. Más o menos, te digo. Sí, sí, sí. Igual, bueno, para eso hay mecanismos donde uno ya cuando se da de baja, simplemente tiene que irse al banco y solicitar lo que se llama Stop Debit. Ajá. Es una operación simple que también, es más, en las entidades financieras sería, en las tarjetas de crédito o en el banco uno se lo cita y automáticamente se lo otorgan. Es un formulario donde uno lo rellena y directamente lo entrega y es operativo al mes siguiente. Ahora, ¿te pueden pedir algún tipo de paga, un tipo de cargo adicional que hacen para darte la baja? Mira, muchas compañías te dicen, vamos al caso marzo, hoy primero de marzo. Llamo al primero de marzo y digo, me quiero dar de baja al servicio. ¿Qué es lo que me dice la persona que me atiende? Sí, como no señor, en el mejor, hablemos de un caso idílico. Claro. No le pregunto motivo, no le trato de dar vueltas al asunto. Perfecto, le doy de baja, pero le cobramos el mes de marzo completo. Muchas veces sucede eso. Claro, sí. Entonces la gente ante el desconocimiento dice, bueno, está listo, perfecto. Bueno, con tal de darme la baja, porque ya hace tiempo que me lo quiero dar, bueno, para. Exactamente, eso no es cierto. La ley de defensa del consumidor es clara. Cuando te dicen eso, vos automáticamente tenés que decirle, no pueden hacer eso, ustedes me tienen que cobrar únicamente hasta el día en el que yo solicité la baja, hoy primero de marzo. Me cobras un proporcional. Ok. Y si me llegas a decir que ya la factura está emitida, te tengo que cobrar, listo, me van a entregar una nota de crédito por el importe restante. Claro. Bien, y también viste que están estos casos de que uno se dio la baja, pero te siguen llegando, como me pasó a mí, de mensajes y decís, pero yo ya pagué, ya me di de baja, por qué me sigue saltando como que estoy debiendo, por qué me siguen llamando y por qué están estos, mucha gente, en el caso de Mario, un ejemplo, le llamaban hasta números asociados, o sea, conocidos de la familia. Y decís, pero mirá, hasta dónde recurren, ¿no? Bueno, eso es un tema bastante delicado. Sí. En el sentido de que, mirá, con respecto, vamos por partes, si te lo explico bien, con el que decimos de los números asociados, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó la ley que prohíbe ese tipo de prácticas. Claro. Pero, ¿por qué? ¿Pero eso es válido para toda la Argentina? No, únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el tema? Cuando una deuda, obviamente, si vos te das de baja un servicio, vos estás debiendo poner, estás debiendo un mes y medio o estás debiendo dos meses, decís, me quiero dar de baja el servicio. Sí, señor, obviamente, yo le doy de baja el servicio, pero vos tenés una deuda que saldar con esa gente. Entonces, es una deuda exigible. No hay inconveniente con eso, o sea, la lógica indica, listo, perfecto, hoy primero de marzo me doy la baja, pero tengo que pagar febrero y el día proporcional de primero de marzo. Con eso no hay punto de discusión. Es una deuda exigible porque uno consumió ese servicio y tiene que pagarlo. Ahí es donde entran lo que son las solicitudes, principio, solicitudes amistosas de pago. Después ya se tornan un poco más agresivas, ya son intimaciones de pago. Cuando pasan 90 días aproximadamente sin que la persona pague, generalmente, muchas veces quedan todavía en la cartera de la empresa, solicitando en el sector de cobranzas, siguen haciendo gestiones para poder cobrar. Pero muchas empresas también directamente es una deuda, es un título de deuda prácticamente, una factura vencida. Entonces, ¿qué hacen? Venden. Venden las carteras deudoras a empresas que se dedican a gestionar cobranzas. Pero que son buitres. Compran deuda, es así. Entonces, ahí es donde entran justamente con la práctica que me decías vos. Ellos empiezan a llamarlo, mandan mails con un formato judicial que dicen, tenés 24 horas para pagar si no te ejecutamos el sueldo. Y la persona que no está muy en claro dice, a la pucha, o pago o me agotan con el sueldo. Pero no es así, son prácticas abusivas. Y justamente por ser una práctica abusiva, también por ejemplo, ha habido casos donde los cobradores, obviamente los operadores de esas empresas de cobro, se iban con remeras estampadas con la cara del deudor y en la espalda, nombre y apellido, debe. O sea, campañas de hostigamiento totalmente... Ilegales. No, totalmente ilegales. Bueno, justamente por esas cuestiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionó una ley que prohíbe ese tipo de prácticas. No llegamos, gracias a Dios, no llegamos a lo que es el interior del país, a ese tipo de prácticas. Pero, sí, lo que es intimaciones, mails, intimidatorios con formatos judiciales, diciendo que uno tiene 24, 48 horas para hacer un pago, o si no se le va a ejecutar la deuda. En ese sentido, bueno, uno lo que tiene que hacer es buscar negociar la deuda. Estamos hablando de lo que es deuda. Claro. La deuda exigible, negociar la deuda. Pero, con lo que me estabas hablando anteriormente, recapitulando para no perder el hilo, entra en tu cartera de armas para defenderte, lo primero que te estaba diciendo, el número de gestión de baja. Cuando a vos te llaman y te preguntan, o te piden, mejor dicho, usted está debiendo pague, momento, yo tengo el número de gestión de baja, número tanto, en el cual yo le solicito la baja en este día. Claro. Entonces, deudas posteriores a esa fecha no me las pueden cobrar. Claro. Obviamente, la empresa sí o sí te va a querer cobrar. O sea, no es que sí o sí, ellos tiran. Ellos te intiman a que vos pagas. Si vos pagás, pagás. Es así. Claro. Pero, en realidad, uno tiene que defenderse, tiene que conocer sus derechos y saber defenderse de esa manera. Claro. Cuando uno lo intima por una deuda, y si vos pagaste febrero, lo que estabas debiendo, como nos estábamos hablando recién, una deuda exigible, vos consumiste todo febrero, primer día de marzo solicitaste la baja. Pero te están intimando para que pagues todo el mes de marzo. No, un momento, yo solicité la baja el primero de marzo. Todo el mes de marzo no me pueden cobrar. Sí. No, pero la factura ya fue emitida. No. Denme una nota de crédito por el importe restante. Qué importante saber eso. Qué importante saber eso a la hora de este estudiamiento que te hacen algunas empresas. Y saber defenderse. Bueno, no sé si queda algo más para agregar, Carlos, con respecto a esto. Sí, una cosita nada más. Con el tema de los datos que uno tiene que obtener al momento de solicitar, si bien lo más importante que es el número de gestión de baja, como un dato accesorio, por una cuestión de protección también propia, y como les decía hoy al principio, una especie de presión hacia quien atiende el teléfono del otro lado, solicitar nombre y apellido del operador. Ah, bien. Y anotar, obviamente, la fecha y hora en la cual está realizando la llamada. Sí. Ah, eso sabía que era importante, lo de la fecha y la hora. Pero, bueno, me diste dos datos más. El número de gestión de baja, que hay que pedir, y, bueno, esto del nombre y el apellido de quien está del otro lado. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, Carlos, el abogado, bueno, aquí en nuestra ciudad, dándonos algunos tips de tener en cuenta, algunos conocimientos que yo, por ejemplo, no estaba al tanto, me parece perfecto, aquellos que están siguiendo la transmisión en vivo, y están también a través de la radio, si quieren o están pasando para algo similar, para ampliar un poquito más, un poquito más de su asesoramiento, bueno, se pueden comunicar al número de WhatsApp del estudio. Lo tengo acá anotado, el número de WhatsApp, 3757-50-7805. Característica de Iguazú, 50-7805, el abogado Carlos Alemán Urquise, si no, igual lo pueden ver acá en los zócalos de nuestra pantalla. Exactamente. Nos encontramos en la próxima porque vamos a seguir con este tema, ¿te parece? Perfecto, sí, sí, sí. Dale, muchísimas gracias y vamos a una tanda publicitaria, ya hablemos.